Ok, buenas tardes, en esta ocasión tenemos la revisión de los Donovan Mitchell One Se abrevia Don Issue One Ok, estos tenis los vimos realmente pues que salieron o se prometieron en diciembre del año pasado Ok, fueron unas zapatillas de básquetbol que prometían mucho porque en la temporada pasada vimos a Donovan Mitchell Pues hacer unas jugadas bastante interesantes y pues finalmente si bien estaba utilizando los Damian Lillard 4 Que son unas zapatillas fabulosas, pues firma con adidas porque bueno ya tenía como esa intención de usar zapatillas adidas Entonces firma con adidas y en diciembre del año pasado, estamos hablando de hace ya prácticamente un poquito más de un medio año Hace medio año, publicaron que se iban a fabricar las zapatillas de Donovan Mitchell y salió este modelo Ese año pues estaba también en las películas de Marvel, así como este año, recuerden que acabamos de pasar el estreno de Infinity War Este Endgame Y bueno, entonces estuvimos esperándolo desde hace cosa de medio año Y no salía y no salía, originalmente esta parte del talón era más prolongada, más inclinada Y bueno, finalmente la corrigieron para hacerla más, para que sostuviese más la parte del talón, el zapato o la zapatilla de básquetbol Entonces finalmente ahora lo liberan Una buena noticia es que en la página de adidas lo puedes comprar a partir del primero de julio Ahorita está solamente exhibido, lo acaban de subir el día de ayer Y a partir del primero de julio ya lo vas a poder comprar por una cantidad de $2,299 pesos $2,300 pesos, se nos hace un precio accesible Para ser el primer modelo de Donovan Mitchell Pues se nos hace accesible Pues yo, porque ya hemos visto los Dame, los Damian Lillard Que han estado hasta en $4,000 pesos, en $3,299 pesos, imagínense Entonces para hacerlo un poco popular y que la gente lo compre Pues lo han puesto en este precio Unos tenis que seguramente son de mucha calidad Eso sí, como adidas, ya nos tienen acostumbrados En sus topes de gama, pues una calidad premium Como todos los topes de gamas de todas las marcas, por supuesto Y entonces, aún así es una zapatilla relativamente sencilla Es en choclo, digamos Ajá, pero con ciertas características Vamos a revisar estas características Y bueno, entonces Vemos esta zapatilla Básicamente es choclo nuevamente En la parte de la De la atracción Vemos el Un patrón, pues este Aquí en espiga, ¿no? Un zigzajeado básico Aquí el mismo zigzajeado invertido Y bueno, ¿qué ronda esta parte? Pues es una atracción que se ve aparentemente buena Vamos a ver la parte de la entresuela Eso sí nos consta O sabemos que es este Que es el Mad Bounce Nuevamente la tecnología que están utilizando Estas ranuritas Ya son típicas Del modelo Que viene Tanto en el Mad Bounce Como en el Pro Bounce Que ya hicimos la revisión de esos De esas zapatillas de básquetbol Como también en los Damián Lilar 5 Son unas ranuras Bueno, que le dan como pues Aerodinamismo Para no hacerlo completamente liso En la entresuela Y repetimos Es Mad Bounce, ¿ok? En la parte frontal Vamos a ver Una malla Completa De todo De toda la zapatilla Pero obviamente En dos tonalidades Esta malla Seguramente es Una malla genérica No No creo Ni considero que sea el Force Fiber Aunque puede ser que sí Habría que corroborar eso Y bueno En la parte frontal Tenemos este Este recubrimiento de vinil Que ya también es típico En la mayoría de los tenis Dicen en algunas ocasiones Que es para los arrastres Pero bueno Cuando das el paso Pasos Muy Muy largos Lo que ocurre es que La punta del pie Que queda atrás Arrastra un poco Entonces Pues para cubrir la malla Le ponen este vinil ¿Ok? Y bueno Ya la mayoría de los tenis Tienen este recubrimiento De tal modo Que no se cubra Toda la parte De los dedos Y el empeine Pues De vinil Y que sea más ligero Por supuesto ¿Ok? Vamos a ver Que En la parte De los cordones Vamos a verlo De manera lateral Ajá En la parte De los cordones Bueno Son los cordones típicos Ajá Los clásicos agujeritos Para los cordones Para las agujetas Y con este soporte Ajá Que es el soporte Que hemos estado viendo En Que siempre tratamos de mencionar Para el empeine Ajá Estos Estos como zig zag Ajá Que le van a dar Mayor soporte Al empeine Junto con el talón Ok Tú das el soporte Al empeine Y al talón Y ya tienes Un zapato O una zapatilla deportiva Bastante buena Al menos en basquetbol Por eso El resto Del material De la parte superior Del tenis Pues es malla Ajá Algo que vamos a ver Es que no es de calcetín Tiene traer la lengüeta Común y corriente Clásica De los Tenis O zapatillas de basquetbol Y obviamente Tenemos estos colores Y aquí Aquí vemos El logotipo De Spiderman Debemos recordar Como decíamos Al principio Que estos colores Pues son porque Donovan Mitchell Le gusta mucho Ese superhéroe Le gusta Este Spider-Man Y aparte La parte de mercado Tecnia La jalaron Ajá Junto Con el lanzamiento De Infinity War En game Por eso Es que estos cuates Se tardaron tanto En En liberarlos Si Porque Se iban a liberar Una vez que se estrenara La película Infinity War En game Pero Tuvieron cierto retraso Eso es algo que no me explico De hecho salieron Las primeras Versiones de colaboración De heridas Con Marvel Con otros Tenis Por ejemplo Con los Damián Lillard 5 En la versión de Wakanda Los Provision Creo que Con Capitana Marvel Ajá Y bueno En En esta ocasión Pues Los Damián Lillard Digo Los Donovan Mitchell Uno Los Don Y Shuwan Pues Con Spider-Man Entonces creo que Se retrasaron bastante En el lanzamiento Creo que hubieran Estado fabuloso Que los Lanzaran Ajá Justo Justo En el En el estreno Pero ahí hubo un poco De retraso La verdad es que No nos explicamos Que onda Ahora vamos a ver Una parte bien interesante Del interior De la zapatilla Ajá Y es que Estos Estos tenis Junto con los Dami 5 Tienen Una serie de Cojines O colchones Al interior Que lo hacen Bastante Cómodo Más adelante Vamos a estar Subiendo la revisión Del Dame 5 Ese si lo tenemos En físico Nos va a llegar En físico Pero por ahora Vemos que tienen Los mismos Los mismos colchones Y ahí vemos ¿No? Dice Adidas Y abajo dice Marvel La parte De la De la De la plantilla Obviamente La colaboración Ya dijimos El precio A mi se me hacen Unos tenis Bastante agradables Bastante interesantes Bastante atractivos Por los colores Y también el diseño Porque sale fuera De lo normal Un poco en la parte De la punta Tu lo ves aquí Como que va hacia abajo ¿No? Pues no No son como Como lo Lo que nos tienen Acostumbrados El corte clásico Pero Pero Se me hacen Interesantes ¿Ok? Sin decir que son Wow La gran cosa Pero se me hacen Muy interesantes Por los colores Por la combinación De colores Y en este caso Adidas ahora A México A través de su página Pues si nos mandan ¿No? Nos mandan los colores Interesantes Que son estos También vamos a tener Este color Que es el negro Con verde Bastante Bastante Interesante Me llama mucho La atención Los colores De estos Y hay otro Que es el negro Con Con rosita Pero bueno Algo que Se me olvidó De mencionar Es que Ustedes pueden ver La parte que es Prominente En la parte Del empeine Hacia la derecha Estas dos Protuberancias Pues son parte De lo que le da Un soporte básico Y fabuloso A los A los tenis De adidas ¿Ok? Bueno Pues desde aquí La revisión De los Donovan Mitchell Issue 1 ¿Ok? Excelente Hasta aquí El video ¡Gracias!